Alcaldía de Guarnay, tú nos inspiras. Nos encontramos en la vereda del Zango, estamos con la Brigada de Salud Interinstitucional e hicimos un despliegue bastante interesante donde trajimos un grupo, un equipo interdisciplinario ofreciendo los servicios de salud como son servicio médico, servicio odontológico, vacunación, toma de presión arterial, salud visual, odontología y además también tenemos los servicios como son vacunación felina y canina. Realmente como siempre venimos descentralizando nuestros servicios y vemos como la comunidad aprovecha, participa y podemos realmente de esta manera impactar en tanto como lo menciono en los temas de salud, en temas medioambientales y también atendiendo muchos temas de nuestra fauna callejera. Hemos encontrado muchos servicios médicos como toma de presión, ya cuestión óptica, examen de mama, odontología. Pues considero que ha sido un servicio muy completo y sobre todo muy integral para la salud de ciudadanos y de toda nuestra comunidad de Guajara. Nos hemos sentido muy bien atendidos, vino la Secretaría de Agricultura y nos regaló arbolitos. Hoy por ejemplo acá en el Zango hemos entregado alrededor de 250 especies, en este caso de árboles como guayacanes, entre otros, a 250 ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro medioambiente. Estos servicios son muy importantes, nuestro deber es tener una población sana, entonces invitamos a toda la comunidad a que participe de estos programas, donde estamos yendo hacia la comunidad para que ellos no tengan que hacer su traslado hacia el pueblo, entonces estamos llevando todos estos servicios de salud para que con el fin de tener una comunidad más sana. Un balance entonces muy positivo, de verdad que cada vez con estas actividades descentralizadas, vemos como la comunidad, los ciudadanos nos dicen, alcalde, qué bueno ver la administración aquí apoyándonos, traiéndonos los servicios cerca y vemos como también de parte de la ciudadanía se aprovechan todos estos espacios que son para ellos, porque este es el compromiso desde nuestro plan de desarrollo, siempre descentralizando nuestros servicios para que la comunidad al máximo los pueda aprovechar. Hemos participado de todos los servicios y estamos muy agradecidos con la Secretaría de Salud. Muchas gracias.